El segundo Congreso Regional de Matemática lo hacemos con el propósito de crear espacios de formación para que los maestros y las maestras se socialicen estrategias para trabajar en el área de matemática de manera tal que nuestros estudiantes puedan tener un aprendizaje de calidad y que cada día podamos compartir con expertos, socializar y todo lo nuevo que hay en educación, en educación matemática para ponerlo en práctica. En nuestras aulas. Es una actividad que es en el contexto de lo que es la formación de los profesionales de la educación. En esta ocasión, sabiendo nosotros que a pesar de todos los esfuerzos que hace el Estado Dominicano en favor de la mejoría, de la calidad de la educación, sabemos que tenemos algunos lastres todavía por ahí. Y de manera puntual uno de los más significativos es el caso de las áreas de la ciencia, en este caso la matemática. En el día de hoy estamos en este Congreso que lo que pretende es un poco incentivar el estudio de las matemáticas, poner en las manos de los maestros algunas herramientas que le haga más eficiente su trabajo en favor de los niños para que aprendan mejor la matemática. Y bueno, eso está dentro de ese contexto, de este conjunto de actividades que hacemos formativa para los maestros. Gracias.